Y estamos de vuelta con Más de Chica del Día, estamos hablando de la alfombra roja más esperada del año. Los premios Oscar, la edición número 90, conmigo 50, Prince Julio César. Jessica Rodríguez, Harry Leib, normizaba esta servidora. Seguimos hablando, habíamos quedado en Zendaya, ahorita vamos a ver a Sao Irsing Ronan. Vamos a ver. La verdad es que yo creo que a ella le dijeron, párate ahí, y ella no sabía ni dónde estaba, ni para dónde iba. Sí, sí, sí. O sea, yo y Jessica lo sabe, y Julio también, estoy rezando porque ese T-Leng desaparezca de una buena vez. Lo has dicho en varias oportunidades. Mira, creo que es un vestido que no tiene forma, que, o sea, es como un fantasma caminando por esa red. Es que el color no le favorece con la piel. Para nada, o sea, pobrecilla de una niña joven, rubia, que uno dice, esa niña se debe ver perfecta en lo que sea, y la verdad es que creo que está muy mal. Ella está ahí parada, que no sabe por dónde iba, lo que dijiste fue la mejor descripción. Ella apareció ahí y ya. Total, este color a ella no le favorece. Carita de perdida. Porque es tan blanquita, se ve como un fantasmita, el corte de cabello no me gusta para nada. A mí me gusta, o sea, este del Bob, me gusta. Ajá, sí. Pero aquí como que tan pegadito, tan pobrecito, pegado. ¿Qué opinas, Prince? A mí su vestido me gusta. Ok. Pero, porque me parece algo súper sofisticado, súper blan, pero en ella es terrible. Es como el Caché Zendaya, entonces. Es terrible, es terrible. Necesitamos ponerse una alzada. Porque tú le colocas este vestido a otra persona, a una muchacha. Tú le colocas este vestido a una mujer de otro color de té, de piel, aparte que ella es muy rubia, muy blanca, es un fantasma que aparece en la alcombra. Y ya va, su actitud parada ahí tampoco dice mucho, ¿sabes? Es correcto. Pero, aparte que su vocabulario corporal es... Incómodo. ¿Cuándo termina esto que me quiero ir? Es algo así. Es algo así. Lleva vestido con tristeza. No, de verdad que no, definitivamente no. Calvin Klein debe estarse matando. Porque fue el que la vistió. Total. Wow. No, no me gustó. No, no me gustó. ¿Y dónde está? Ajá, ok. Primera vez que estamos de acuerdo. Bueno, acostúmbrense, acostúmbrense. Next, Gal Gadot. Me encanta. Ay, la mujer maravilla. La mujer maravillosa de ella. El vestido está el culo. Linda, yo no sé, pero es que hay un problema con ella que a mí ella no me termina de cuadrar en su puesta en escena en las alfombras rojas. No sé si estás de acuerdo. Allí se ve muy bella. Es más, se parece algo, algo a lo que sacó Sandra Bullock. Sí. Están en la misma tendencia. Están en la misma tendencia. De hecho, su joya me parece espectacular. Amé. Pero... Me encanta. No sé. No, no te convence. No me mata. A mí me gusta. Pero tampoco me disgusta. A mí me gusta. El peinado no me mata. El peinado como tal no me mata. Ella me parece una mujer que es bellísima. Bueno, es bellísima. Yo pienso que hubiera suprimido el collar, a pesar de que la joya es hermosísima. Creo que ya era demasiado brillo con este vestido de Givenchy, que habla por sí solo, ¿no? Creo que la pose, en este caso, la cámara no la favoreció particularmente en esta toma, porque era como para pararse mejor, como para sacar un poco los hombros, levantar un poco el rostro. El vestido me parece que es una pieza bonita. Tiene brillo, tiene un corte clásico. Creo que la tela es la que habla por sí sola. Aquí no se nota mucho, pero cuando caminaba, esa tendencia de flecos que todavía sigue. Bueno, mira, y Norma lo puede decir. Sin embargo, creo que cumplió. Estuvo tan maravilloso. Estuvo tan maravilloso. A lo mejor me hubiese gustado más si el cabello hubiese sido más old Hollywood glam. Como que esas waves así, si hubiese puesto a lo mejor una peluca y a ella sí le hubiese quedado el bob, el corte así de la cortita. Es que ella me parece una mujer súper hermosa, súper hermosa, bellísima. Y me parece que en esa búsqueda de encontrar su look todavía no han dado en el clavo con ella, porque me parece que ella es una mujer de impacto. Una mujer con una estatura bellísima, con un rostro espectacular. Creo, creo que tú y yo tenemos la bendición de haberla visto alguna vez en la vida. De hecho, lo recuerdo muy bien en mis universos 2004 en Quito, Ecuador, donde ella fue representante de Israel. Israel, exactamente. Y lo digo con propiedad, una mujer muy hermosa, pero la búsqueda de su look no me parece totalmente imponente. Caso contrario, cuando es su película, vemos a esa mujer maravilla con aquel cabello desplegado, armado. La melena. Tú dices, wow, ¿qué es esto? Yo creo que lo que menos me gusta es el peinado. Sí. Y ella tiene un cuerpazo, se hubiese puesto en un moradillo como que con transparencia o algo así, como tipo más mujer maravilla. Eso, una mujer más, wow, más bon. Pero ahí me gusta. Yo soy así. No me disgustan. ¿Ves? Mira lo que tenemos allí. Vean eso. Sí, espectacular. Es el arreglo, es otra cosa. Sí, decía yo con el disfraz. Le faltó cabello, faltó cabello ahí. Yo me voy a parar aquí. Así, ¿no? Sí. Vamos todos, mira, vamos, cada vez nos vamos poniendo más de acuerdo este cuarteto. Ajá, siguiente. Paz Vega. Ay, a mí me encantó Paz Vega. Me encantó. Me gusta bastante, me gusta bastante el contraste de las dos telas, ¿sabes? De los cuadros con las flores. Entonces, me parece que el corte está espectacular. El color de piel con el vestido también le da muy bien. A mí esto me parece una obra de arte. De hecho, me recuerda al vestido que utilizó Sarah Jessica Parker en un Met Gala de Oscar de la Renta que fue firmado por él. Tiene algo de la inspiración también del vestido de Valentino que está en el Museo de Nueva York. Me parece algo fabuloso, fantástico. Yo de verdad hubiese suprimido las flores, pero me parece una obra de arte, es indiscutible. Por la manera como manejaron el diseño, la construcción del mismo, me parece algo fantástico. Yo creo que es una forma diferente de mostrar la capa. Sí, es correcto. Me gustó muchísimo. Y me encanta. No me parece una obra de arte. Una obra de arte. Sí. Sí, a mí me gustó. Me encanta el corte. Estoy que decirlo. Estamos todos de acuerdo. Sí, es contra yes. Además que el cabello, el corte me fascinó, el maquillaje me fascinó. Todo el look. La piel así tan impecable de ella con el color blanco y rojo, perfecta. Total look. Me encantó. De la boca. Siguiente. Laura Dern. Ay, bella. Una señora linda. Una dama. Ajá, bella. Un color bien difícil, pero muy bien manejado en ella. Sí. Un detalle que de hecho pudimos ver en las redes sociales que cuando lo estaban colocando en la casa, utilizaba guantes para vestirla, ¿no? Algo que me llamó poderosamente la atención y que es como un aprendizaje. Me parece que el corte es fenomenal. Ella se ve fantástica. Una dama cumpliendo los códigos de una red carpet, una medida, una altura perfecta, un corte maravilloso, nada sobra, nada falta. Muy bien. Un entalle, un entalle bien hecho. Un entalle muy bien hecho. Muy bien. El vestido aporta su edad todo. Ajá, porque hubo mucho blanco en esta alfombra. A mí me gusta el blanco en la alfombra, creo que resalta mucho. Este vestido, eso sí, cuando lo vi, como que siento que le falta una manga. O sea, no sé, como que era algo que... Yo sé que así es el estilo. No, pero me encanta. Pero creo que me hubiese gustado que la otra estuviera igual. No sé, como que lo sentí medio incompleto, pero no está entre mis peores bestias. Siento que está muy linda. Como dices tú, la estatura espectacular, o sea, se ve como una diosa. Sí, me encanta. Hay algo que me hubiese gustado. ¿Nos gusta? No nos gusta. Me encanta. Me encanta. Super clásica. Super chic. No, y perfecta para su edad. Total. Exacto. Next. Margot Robbie. Ay, bella. Ay, bella. Chanel, espectacular. Otra de blanco. Hermosa. Esta a mí me encantó. Hermosa. Esta está impecable de pie a cabeza. Hermosa, ¿verdad? Yo creo que no hay mucho que decir porque 100 puntos. Sí, estaba muy guapa. Ella es sublime. No, no, su pose, la manera en que posó, todo, perfecta. Aparte, esa parte debajo del vestido nos hace recordar esos vestidos vintage de la época del Titanic. De hecho, me hizo recordar mucho cuando Kate Whistler en el año 94 fue nominada a los Oscars, fue un vestido verde con dorado, ¿lo recuerdan? Sí, sí. Era muy parecido en la parte de abajo. De verdad que es sublime y la manera como ella lo maneja una mujer tan blanca, tan célebre, tan caucásica, me parece que es fenomenal. 20 puntos, de verdad. Este corte de acá me fascina. Super clásica. Esto me fascina. Me parece algo totalmente, o sea, es nuevo. Los detalles aquí en los hombros. Me encantan detalles en los hombros. Es tan sencillito y tan delicado, pero a la misma vez tan guapo y tan culpable. Ella no hace la competencia a Nicole Kidman de la mejor vestida. El color de cabello es ideal. Ella le está haciendo la competencia a Nicole. Nos gusta que nos guste. Me encanta. Nos encanta. Bravo, Margot. Bravo, bravo por ella. Mira, vamos a hacer una pausa, pero ya volvemos con mucho más de los mejores y peores vestidos de la alfombra roja acá en Chica del Día. Ya volvemos con Prince Julio César, Jessica Rodríguez y Harry Levy. Ya volvemos. Chica del Día, Jessica Rodríguez y Harry Levy.